Muy bien, hoy les vamos a enseñar cómo hacer una crema de verduras de una manera fácil, rápida y en una receta en la que queda muy muy rica, que ustedes pueden presentarla en alguna reunión como alimento diario para su familia. En una olla vamos a poner agua, al final de este video voy a poner la receta completa escrita, ahorita les voy a dar una mala explicación, ponemos agua y previamente ya cortamos lo que corresponde a la calabaza, a zanahoria, papa, se pone junto con un cuartito de cebolla, dos cubitos de sazonador, en este caso bueno como estamos en México es de nor, de pollo y tomate y un diente de ajo, se deja en el agua, no exactamente hasta una ebullición, sino a que ustedes puedan ya al momento de sacar una verdura, tocarla y estar suave, que se pueda licuar. Continuando con la receta, se parte aproximadamente un cuartito de cebolla más y se corta en pequeños cubitos, llamémoslo así, la cebolla se lleva de aquí a freír con dos cuadritos de mantequilla y mientras lo que es la verdura se pone en la licuadora junto con el agua a licuar, ahorita les muestro como es el proceso. Volviendo nuevamente al proceso, se saca la verdura del agua y la pueden pinchar con un tenedor para ver cual es la suavidad que tiene, si ya ustedes ven que realmente pueden atravesarlo con el mismo, es el momento en que pueden sacarlo para ponerlo en la licuadora. Como un tip a lo que comentamos al inicio, la verdura puede quedar un poquito crocante si ustedes así lo prefieren, quizás el sabor sea un poco más intenso o dejarlo a que esté suave, como lo mostramos ahorita, para que su sabor sea al gusto suave y bueno, esto ya queda totalmente a su preferencia. Continuando con la receta, como mencionamos anteriormente, se ponen dos cuadritos de mantequilla a que se derritan. Al estar ya derretidos, entonces vaciamos lo que viene a ser la cebolla, hasta que tome su punto acitronado, que viene siendo cuando la misma se torna transparente. Bueno, nos encontramos ya en la última etapa de la preparación de esta rica crema. Como ustedes pueden ver, ya está la cebolla, la cebolla tomó su tono transparente. Ahora vamos a vaciar lo que es ya la verdura, que está licuada como lo comentamos, en el mismo recipiente. En un momento más, vuelvo a mencionar, voy a pasar las cantidades para que puedan más o menos determinar qué tanta cantidad de este platillo puede salir por persona. Ya la tenemos aquí, ustedes pueden ver. Mezclamos un poco para que se incorpore lo que es el sabor de la mantequilla y los trocitos de cebolla. Y ahora vamos a proceder a vaciar lo que es la leche. Se utiliza leche evaporada. En este caso, nosotros utilizamos la marca de Carnation, pero bien puede ser la que sea de su preferencia, dependiendo también del país o la ciudad o lugar en donde ustedes vivan. Aquí volvemos otra vez a hacer una mezcla uniforme para que se incorporen bien todos los ingredientes. Y como punto final, viene a ser ya, para darle un gusto, el ponerle pimienta. La pimienta y la sal, sí les recomiendo, les recomiendo, perdón, que lo vayan haciendo poco a poco y que puedan ustedes ir probando también para no pasarnos en alguna de estas dos especies. Aquí se les está echando, fueron dos pizcas, digamos, de sal y un poquito de pimienta, como ustedes lo pudieron observar. Se sigue mezclando y se deja que siga, vamos a decir, no tanto a lo mejor a un herbol, pero sí que siga calentándose, ¿verdad? Y se vuelve otra vez a probar, en lo que corresponde ya a lo que es la sal y la pimienta. La pueden tapar, como ustedes están viendo aquí, para poder, pues, que llegue a hervir un poquito y que ya se integre más todo lo que es el sabor de todos los ingredientes. Bien, hemos terminado la receta. Ahora sí, a disfrutar de esta rica crema de verduras. Como un tip extra, les puedo decir que pueden sustituir la mantequilla al momento de freír la cebolla y poner en su lugar trocitos de tocino. Esto también le va a dar un sabor muy especial. Y si les gusta algo picante, lo que es sus alimentos, pueden poner también al momento de tener todas las verduras en el agua, ¿verdad? Un chile, el que sea de su preferencia, dependiendo, bueno, del lugar o país de donde ustedes sean. Nosotros utilizamos normalmente lo que es el serrano o puede ser también un jalapeño. Voy a poner enseguida lo que es la receta por escrito y buen provecho. Gracias. Aquí incluimos la receta de esta deliciosa crema de verduras. Esperamos sea de su agrado. Gracias. 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 Gracias.